En medio de gritos clamando libertad, ciudadanos venezolanos han derribado ocho estatuas de Hugo Chávez como una muestra de su inconformismo por el resultado de las recientes elecciones presidenciales en ese país. Las esculturas de Chávez han caído en los estados de Carabobo, Falcón, Huarico y La Guaira, entre otros. Porque precisamente esta reacción espontánea que se genera el día de hoy de la gente saliendo a las calles no sale del este de Caracas como siempre habla Nicolás Maduro, no, sale de los sectores populares de Carapita, de Katia, de la Dolorita Petare que eran sectores que históricamente eran fuertes aliados al chavismo. El derribamiento de las estatuas de Chávez es comparado con lo acontecido tras la caída del dictador Muammar Gaddafi quien gobernó Libia, país del norte de África, durante 41 años y que finalmente fue derrocado por el pueblo. Para muchos este es un precedente de lo que podría ocurrir en Venezuela. Evidentemente este fraude será la sentencia de muerte del chavismo, porque creo que ya no hay reversa después de esto. Las represiones violentas del gobierno de Nicolás Maduro en contra de las protestas han dejado al menos seis personas muertas, decenas de heridos y cientos de personas detenidas. Gracias. 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 Gracias.